Dos cuadras de la avenida América están en malas condiciones. La pista está llena de huecos, pero el polvo está complicando la salud de los vecinos y nos reclaman una limpieza inmediata. En estas pésimas condiciones se encuentra la carpeta asfáltica de la cuadra 9 y 10 de la avenida América Norte a 5 minutos del Centro Histórico de Trujillo. Circular por este tramo de la ciudad es un verdadero dolor de cabeza para los conductores que realizan toda clase de maniobras para evitar los huecos. Sin embargo, los más perjudicados son los vecinos con la polvareda. Para hacer la limpieza en realidad hay que pagar y a veces nosotros mismos tenemos que sacrificar nuestras horas de trabajo para salir a limpiar porque el polvo que entra a la vivienda es demasiado. A veces imagínate a la hora del almuerzo, el desayuno, la cena, igualito el polvo está las 24 horas con nosotros. Las pistas quedaron destruidas el pasado 10 de marzo cuando la quebrada San Ildefonso se activó producto de las lluvias a causa del ciclón Yacu. Los vecinos mandaron videos al alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, sin embargo, no obtuvieron la respuesta deseada. Sí, yo he enviado un video al alcalde que por favor se haga presente, ¿no? Porque la verdad nosotros desde que empezó esto lo que hemos invertido, ¿no? El SEGAD no se ha venido una vez nada más a recoger de la esquina un poquito, filmaron lo poco que habían recogido y se fueron hasta el día de hoy. No, nosotros, como usted verá, no hay pista. Eso produce de que los carros pasen y todo este polvo que ha dejado el municipio, este, vivamos siempre así con ese polvo, con alergias, con problemas de salud. Ahora. Hay muchos negocios perjudicados por la polvareda. Al ser consultado sobre la rehabilitación de las pistas, el alcalde provincial, lamentablemente le faltó el respeto a la reportera que formuló la pregunta. ¿Qué piensas que me vas a preguntar la revisión de tu pierna? No, la rehabilitación de las pistas, alcalde. Sí, pronto, porque lamentablemente. Buena pregunta. ¿Cuándo? Lo que pasa es que hay que hacer un expediente. Entonces, no, una tontería. Una tontería el expediente, el por qué están en las pistas rotas, mandar a proceso, un nocte, mamá. ¿Qué tiempo cree que le podría tomar para que hicieran estas pistas? Ah, no, pero unos cuatro meses, más o menos. Saque usted sus propias conclusiones. Habrá que esperar cuatro meses para la rehabilitación de las pistas. Mientras tanto, los vecinos seguirán respirando polvo contaminado y los conductores tendrán que realizar arriesgadas maniobras para evitar un accidente. Una breve pausa comercial. En instantes volvemos con más información en Sol TV Noticias.